Tengo que contar esta historia de quien fue pues todo un héroe durante la pandemia, la pandemia por COVID-19, y que ahora dijo, se queda todo atrás, voy a cumplir mi sueño con permiso. Se trata de David Martínez Aceves, pues un joven médico del IMSS, del Estado de México, que atendió a muchos pacientes con COVID, de verdad que es larga la lista de personas agradecidas con él, justamente por haberlo sanado, y ahora tomó la decisión de dejar la medicina al menos un tiempito y seguir su sueño en la UFC, la organización más grande de artes marciales mixtas, y aseguran que tiene potencial, así que bueno, hay que seguirle el paso y hay que estar atentos a él.